de este tipo de adhesión, la adhesión B. Para eso voy a trazar una línea de reparto y las abscisas de los puntos de intersección con el sólido y con el líquido me va a dar la exposición del líquido y la del sólido respectivamente. Pero si quiero conocer qué cantidades o porcentajes de líquido y de sólido tengo en ese punto B a esa temperatura tengo que aplicar la regla de la palanca inversa. Muy bien. Entonces, ¿cuándo sería la regla de la palanca inversa? Acá. El porcentaje de líquido. El porcentaje de sólido ¿El porcentaje de sólido o el porcentaje de líquido? ¿El de sólido a qué va a ser igual? A ver, aquí no tiene nombre. ¿Cómo vamos a hacer? Ahora vamos a hacer más fácil. ¿El porcentaje de sólido? ¿El porcentaje de sólido? Bien, aquí tenemos el cero. ¿La porcentaje de aquí? ¿El porcentaje de sólido? ¿La porcentaje de sólido? La porcentaje de sólido. La porcentaje de sólido, ¿vá? Me tengo que fijar. Acuérdense que esto es una palanca. Hay dos brazos de palanca. Es como si aplicaba un equilibrio de masa. ¿Se acuerdan? Entonces, el punto de apoyo de la palanca es este Acá hay una flecha y acá hay otra flecha Son las dos cargas, digamos, los extremos Este es el punto de apoyo de la palanca Se llama regla de la palanca inversa Porque es así El porcentaje de cada fase Va a ser directamente proporcional A la longitud de la palanca inversa A la longitud del brazo de palanca inverso ¿Qué significa? Que si yo tengo el porcentaje de sólido El brazo de palanca inverso va a ser este extremo Va a ser este brazo de palanca Que es igual a C0 menos C0 C0 menos Cn Dividido la longitud total de este segmento por línea Que va a ser C alfa menos Cn C alfa menos Cn Por ciento Si sacamos el porcentaje de emitido Vamos a considerar el otro brazo de palanca ¿Qué va a ser? Este brazo de palanca La diferencia entre C alfa menos C0 C alfa menos C0 Respecto de la longitud total Que ya la habíamos sacado Como C alfa menos Cn Por ciento Entonces ¿En qué quedamos? Que el porcentaje de cada fase Por ejemplo del sólido Es directamente proporcional A la longitud del brazo puerto de palanca El brazo puerto de palanca Es C0 menos Cn Y el porcentaje de líquido También es directamente proporcional A la longitud del brazo puerto ¿Cuál es el brazo puerto de palanca? Al punto del líquido Va a ser C alfa menos C0 ¿Está bien? Dividido la longitud total De este segmento en línea de reparto Multiplicado por 100 Si es en porcentaje ¿Se entiende? Bueno Eso lo vamos a hacer en todo tipo de aleaciones Bueno, esto es para describir Y es lo que pasa Cuando vamos Nosotros vamos a describir Cómo es el proceso de solidificación De una aleación Desde el estado líquido Si nosotros tenemos una aleación De esta composición Aproximadamente 35% De peso en níquel Al estado líquido Al estado líquido En el punto A Se ve en el punto A Está el estado líquido Cuando cortamos la curva del sólido De líquido Perdón En el punto B Al cortar la curva del líquido Cuando comienza La separación O precipitación De los primeros cristales de sólido Cuya composición Va a ser la abscisa De ese punto de intersección Que corresponde a un 49% de níquel Luego, si sigo ampliando ¿Qué es lo que aumenta En cantidad y tamaño? Los cristales de sólido Van aumentando En cantidad y tamaño Fíjense cómo aumentan Estos cristalitos Alfa que están En el líquido Van aumentando En cantidad y tamaño Hasta que al llegar Al punto B O sea, al cortar La curva del sólido Todo el líquido remanente Se transforma en sólido Y tenemos Una solución sólida alfa Una estructura De granos poligonales Equiaxiales De solución sólida alfa Bueno, en el caso De esta solución sólida Nosotros decimos Que hay una sola fase Pero es una característica Y damos las características mecánicas Según lo que hablamos Recién En un diagrama De dos metales Totalmente solubles Al estado líquido Y al estado sólido Esta es la descripción De un enfriamiento De una aleación A partir del líquido ¿Se entiende? Sí Esto lo tienen que hacer Para cualquier composición De la gama de aleaciones Que pueden tener Este es pobre líquido 100% de pobre 100% de líquido En los extremos Aunque no hay 100% acá Pero es para aumentar La parte central Ustedes dibujan A mano alzada ¿Qué es lo que va pasando? Entonces El comienzo Son algunos cristales De sólido En el líquido Que lo hacen En una esfera En un ciclo Después aumenten La cantidad De tamaño Hasta que llegan A una estructura De granos poligonales Eso es todo Lo que tienen que dibujar La composición Es una cosa importante Yo dije Que el sol Llegó aumentado De esta manera De acuerdo A la cantidad De los sol Pero el líquido Va variando Su composición De acuerdo A la cantidad De los líquidos Entonces Lo que podemos hacer Acá Es decirles Para el punto C A la temperatura Que corresponda Del punto De esta isoterma Díganme ¿Cuál es la composición De una versión En el punto C Para esa isoterma Para esta temperatura No sé Que igual no le vamos a dar Porque es una temperatura Determinada A la isoterma Entonces Ustedes van a explicar Cuál es la composición De esa adhesión Y cuál es El porcentaje De cristales sólidos Y de líquidos Que tienen Para esa adhesión C ¿Está bien? El mismo El mismo Razonamiento Que hicimos recién ¿Se entiende? Trazan Aquí en el reparto Se fijan Cuáles son Los brazos De palanca Y aplican La regla De la palanca inversa Bueno, acá está Inclusive está La ley de equilibrio De masas Aquí está Pero bueno Eso ya está Esta es la palanca Que les hablaba recién El punto de equilibrio Es el de esta Composición Y los extremos De la palanca Están En la Cuba del líquido Y del sólido Bueno, estoy aplicando La regla De Gips Se puede saber El número de grado De libertad También Bueno Respecto Ahora Seguí el diagrama Les voy a pedir ¿Cómo? ¿La zona? Sí La pasada Ah, sí Bueno Sí Si Esa hola De la clase Por favor Seguí el diagrama Para doctors Alc